Hoy tenemos, tenemos mucho talentazo, tenemos mucha plancha, así que vamos al lío. El número es perfecto. Me ha divertido, me ha emocionado y me ha flipado. Lo sabía porque ya lo he soñado. Las cosas importantes se escapan a los ojos y solo se pueden ver con el corazón. Gracias por traernos la mejor versión de ti. Es que tenemos el poder de cambiar la suerte de las personas. Cuando la saques la pones aquí y la mano derecha encima. Me alegro tanto que hayas venido esta noche a Got Talent. ¡Qué cara! ¡Tú lo que quieres es que te coma el tigre! ¡Mi carne morena! Esa costumbre de tenerme cerca. Aquí se ve mucho, mucho, mucho trabajo, pero también mucho, mucho, mucho talento. Yo no lo veo, para mí es un no. ¡Bueno! ¡Ostras! No, 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 eh. Piensa, piensa, piensa. Tranquilo, no tengas prisa. Eso es, eso es. Si necesitas diez segundines más, tómatelo. Sí. Y es muy importante que me digas, ¡ya! Lo que se escuchaba desde aquí era desangrante para los oídos. ¿De verdad no te ha gustado? De verdad, dímelo. No, júramelo. Yo, Risto Mejide. Yo, Risto Mejide. Juro ante nuestro Dios, Julio. Juro ante... Ante tú, Dios. ¡No, no! El tuyo también, que no me ha gustado lo que he visto en el escenario. ¡Qué raro! ¡Gracias! ¡Gracias!